A ver man Jedi bro Nananana, ella, ella, nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah Nananana, ella, nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah Ella me amaba, ella quien era, ella era el ángel que ella quiera, enamorada le veo a ella Queen de Estella es mi estrella, he vio la mitad mi nena, he vio la mitad mi nena Nananana, ella, nananana, ella, nananana, ella, venga que yo quiero quererla Que yo quiero tenerla, que yo quiero ser el que sabe usted quererla Yo sé que usted es más discreta, usted es más serena Y yo busco cómo hablarle sin perderla Pues usted si me interesa, su mirada me altera Su presencia para mí es esencia nueva Nananana, ella, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah, yeah Nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah, yeah Ella me amaba, ella quien era, ella era el ángel que ella quiera, enamorada le veo a ella Queen de Estella es mi estrella, he vio la mitad mi nena, he vio la mitad mi nena Nananana, ella, ella, nananana, yeah, yeah, yeah Y si tú quieres ya te pinto estrellas, y si tú quieres te hago sentir bella Si tú quieres me hago terapeuta, o me hago alegre si el fantasma llega Me hago camilla para feliz verla, le doy mi saco pa' que calor sienta Un chocolate por detalle a cuenta, y si te sientes mal ya me voy a verla A mis días, tú no les haces mal, tú solo ven acá, tú vas sentir magia Nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah, yeah Nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, nananana, yeah, yeah, yeah Ella me amaba, ella quien era, ella era el ángel que ella quiera, enamorada le veo a ella Queen de Estella es mi estrella, he vio la mitad mi nena, he vio la mitad mi nena Nananana, ella, nananana, ella, nananana, yeah, yeah